¿Cómo se evalúan los modelos? Leedlo. Importante. Ah, mira, tengo las citas actualizadas. 2014 ya eran 2.856, de 1.700 el año anterior. Va bien, va bien. Bueno, vamos a ir creando poco a poco el mecanismo mental para entender cómo se evalúa. Y vamos a empezar con un modelo muy, muy, muy sencillo. ¿Vale? Un modelo binario. Donde está gris el hábitat es idóneo, donde está blanco el hábitat no es idóneo. Bueno, tengo estas presencias con las que he hecho el modelo. Y ahora pongo las presencias encima del modelo. ¿Y qué porcentaje de acierto tiene el modelo? 3 sobre 5, 60%. Bueno, pues eso, esa proporción de acierto se llama sensibilidad. ¿Vale? Es una primera cosa a tener en cuenta. Y tenemos, esto es un error, ¿verdad? Aquí el modelo no ha funcionado bien. No ha detectado presencia. Y aquí tampoco ha funcionado bien. No ha detectado presencia. Ahí he puesto dos errores de omisión. Exactamente. Son errores, eso se llama errores de omisión. El modelo está omitiendo dos puntos reales. Además, que tengo una especie de dislexia con lo de comisión y omisión siempre. Estos son de omisión. Cuando el modelo deja fuera puntos de presencia, es error de omisión. ¿Qué hemos aprendido aquí? Sensibilidad, proporción de aciertos y los tipos de errores que dejan fuera a las presencias se llaman errores de omisión. Este lenguaje es importante porque se utiliza en este tipo de trabajo. Ahora, tengo otros dos modelos distintos. Tengo este de aquí y tengo este de aquí. ¿Cuál es la proporción de acierto de ambos? ¿Vale? Y, obviamente, uno debe ser mejor que el otro, ¿no? ¿Pero sabemos cuál? ¿Cuál es mejor? Vamos, no tenemos ni idea de qué especie es, ni bla, bla, bla. ¿Así a simple vista se os ocurre que alguno es mejor? ¿Cuál? ¿El B? ¿Por qué? No, no, hombre, me decía el verde, eh, 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 ¿por qué? Porque nace puntos que no sabe si la mente está en un problema. O sea, hace una gris, pero tiene puntos verdes, no sabe si es verdad. Claro. Pero, o sea, en realidad son dos caras de la misma moneda. Son dos caras de la misma moneda. La cuestión es que no tengo datos de juicio. O sea, me habéis dicho, este, porque, eh, parece que está más ajustado. Entonces, no necesito el modelo. Pongo, dibujo las presencias de colores y ya está, no hago modelo ninguno. Esto es lo que se llama un modelo sobreajustado. Y esto es un modelo que recoge muchas zonas que probablemente no son idóneas. Y eso sí se llama error de comisión. Pero esa palabra todavía no la necesitamos. La cuestión es que con solo presencias que hemos usado para entrenar el modelo, no tenemos ni idea de cómo de bueno es el modelo. Ni calculando sensibilidad ni nada. Es decir, no podemos evaluar un modelo solo con presencias que hemos usado para entrenar el modelo. Primera cosa aprendida. ¿Vale? No nos permite diferenciar entre estos dos tipos de casos. Siguiente. Ahora, resulta que tengo presencias que me guardé, que no usé para entrenar el modelo. Son las azules. Me olvido ya de las verdes. Y ahora, mido la sensibilidad sobre las azules. ¿Vale? Resulta que este modelo predice bien todas las azules. Sensibilidad 1. Y este modelo predice mal todas las azules. Sensibilidad 0. ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cómo? No. Esa no es la enseñanza. La enseñanza es que si nos guardamos presencias que no usamos para entrenar el modelo, tenemos algo más de lo que teníamos. Si usamos todas las presencias para evaluar el modelo. Es decir, necesitamos un conjunto de datos que sea relativamente independiente de aquellos que hemos usado para hacer el modelo. Y así ya, por lo menos, podemos diferenciar este tipo de modelos de otros. Podemos detectar que un modelo está sobreajustado. ¿Vale? Este sobreajuste es muy obvio. De este todavía no sabemos tanto. Pero es obvio que este está sobreajustado. Entonces, la enseñanza es, si me guardo presencias que no uso para calibrar el modelo, puedo detectar modelos sobreajustados. ¿Vale? Esa es la segunda pieza que tenemos ya. ¿Vale? ¿Falta una diapos? No, no falta. Pero vale. Hemos trabajado solo con presencias por ahora. Vamos a meter en la película también las ausencias. Vamos a suponer que tenemos ausencias que nos hemos guardado. El otro día os hablaba de la matriz de comisión. En la matriz de comisión yo tengo dos conjuntos de datos. Presencias y ausencias. Y reales y presencias y ausencias simuladas por el modelo. ¿Vale? Esos son los dos datos que yo confronto. Entonces, si los datos reales me dicen que hay presencia. Y el modelo me dice que hay presencia. Esto es un acierto. Lo vimos el otro día, pero lo voy a repasar. Si los datos reales dicen que hay ausencia. Y el modelo dice que hay presencia. Esto es un error. Y es un error de una ausencia fallida. Falso positivo o error de comisión. Eso ocurre cuando el modelo está prediciendo presencia donde no la hay. Esto se llama error de comisión. Entonces, si hubiéramos visto un mapa del modelo del oso todo verde, con valores de probabilidad muy alto, podríamos decir claramente, seguro que este modelo tiene mucho error de comisión. Está prediciendo como buenas áreas que no lo son. Esto es un tipo de concepto que se trabaja mucho. Y por eso, ver los mapas cuando conoces la especie ya te puede empezar a indicar si este modelo tiene o no tiene mucho error de comisión solo con verlo. Siguiente. Si los datos reales dicen que hay presencia y el modelo dice que hay ausencia, tenemos otro error, que son presencias fallidas o error de omisión, que ya lo hemos visto antes. Luego tenemos error de comisión. ¿Cuándo? ¿Cuándo es el error de comisión? ¿Predecir presencia donde no la hay? ¿Y el de omisión? ¿Vale? A mí a veces me confundo. Ahora, si yo cojo los aciertos, perdón, los aciertos, la proporción de aciertos en las presencias, ¿vale? Como hemos visto antes, la sensibilidad es A partido de A más C, ¿no? La proporción de aciertos en las presencias es esta. Y la proporción de aciertos en las ausencias es igual, pero con los valores de esta columna. Es decir, tengo dos medidas. Proporción de aciertos en las presencias y proporción de aciertos en las ausencias. Sensibilidad y especificidad. Son dos valores importantes a la hora de... Porque a lo mejor tengo un modelo muy, muy bueno prediciendo ausencia, muy, muy malo prediciendo presencia. Lo ideal es que haya un balance entre una cosa y la otra. Entonces, aquí está aquel modelo, aquí aquel y aquí aquel. El modelo A. ¿De las presencias cuántas aciertas? Cinco. ¿Y de las ausencias cuántas aciertas? Cero, ¿vale? El B. ¿De las presencias cuántas aciertas? ¿Y de las ausencias? Y las ausencias sí, ¿no? Las ausencias las detecta bien todas. Y el modelo C. No hace falta que lo contéis punto por punto. Pero tenemos algo intermedio. Tenemos unos cuantos aciertos en las presencias y unos cuantos aciertos en las ausencias. ¿Sí? Bueno, pues ahora pasamos los valores de la matriz de confusión a sensibilidad y especificidad. Luego, el primer modelo tiene una sensibilidad de uno y especificidad cero. No están balanceados. ¿Vale? Detecta todas las presencias y no detecta bien ninguna de las ausencias. El siguiente, justo el caso contrario. Y este de aquí, tenemos una cosita más balanceada. Y ese balance es óptimo. O sea, óptimo, quiero decir, es mucho mejor tener sensibilidad y especificidad balanceada que una u otra de las opciones. ¿Vale? Porque estas dos opciones nos llevan al campo de los modelos inútiles y aquí ya estamos en algo con lo que podemos trabajar. ¿Vale? ¿Cuál es la enseñanza? Que si tenemos ausencias que no hemos usado para hacer el modelo y presencias que no hemos usado para hacer el modelo, ahora sí que podemos medir dos estadísticos, dos medidas que nos permiten entender un poco mejor cómo de bueno es mi modelo prediciendo presencia y ausencia. Fijaos que os voy llevando poquito a poco hasta ese punto. ¿Vale? Y ahora hemos estado hablando, perdón, vuelvo atrás, estos modelos son binarios. ¿Sí o no? Habitat idóneo, habitat no idóneo, con lo que incluso se puede calcular casi a ojo lo buenos que son. ¿Qué pasa cuando tenemos modelos continuos con valores de probabilidad como los que hemos estado manejando hasta ahora? Tenemos algo más como esto. Tenemos un gradiente de valores de idoneidad, de tal número a cual número, y tenemos presencias y ausencias que no hemos usado para hacer el modelo. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo? Establecer un umbral. Un umbral de idoneidad del hábitat. Uno. ¿Y cómo lo hacemos? Quiero decir, mira, aquí, sé por dónde, no vas mal, ¿eh? Tenemos un umbral, otro, otro y otro. ¿Cuál cogemos? ¿Vale? Va bien, pero te falta un punto, ¿vale? ¿Qué hacemos? Hacemos todos los umbrales. Entonces, empezamos por... Vale. Primero, definimos... Lo que vamos a hacer ahora es... Tenemos varios valores de idoneidad del hábitat, ¿vale? El blanco es uno también, en realidad. Ta, 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 ta. Primero vamos a definir todo como hábitat idóneo. Y vamos a calcular las presencias acertadas, las ausencias falladas, bla, bla, bla. ¿Vale? Y tenemos sensibilidad y especificidad. Un mal modelo. Primero, ahora, de lo naranja hacia adentro, todo hábitat idóneo. Y lo blanco, hábitat no idóneo. Y calculamos. ¿Sí? Y guardamos sensibilidad y especificidad. Volvemos a repetirlo. Ahora, de amarillo para adentro, hábitat idóneo. De amarillo para afuera, hábitat no idóneo. Y volvemos a calcular. Y vamos almacenando los valores de sensibilidad y especificidad para cada uno de todos los umbrales que puede haber en el modelo. ¿Me entiendes? ¿Sí? O sea, ahí vas bien, se establece un umbral. ¿Cuál? Todos. Así es como lo hacemos. Entonces, ahora tenemos aquí una columna que nos va dando la sensibilidad del modelo en cada uno de estos límites de idoneidad del hábitat y la especificidad del modelo en cada uno de esos límites de idoneidad del hábitat. Pues con esa columna, si la ploteamos ambas, sensibilidad por aquí y uno menos la especificidad por aquí, nos sale una cosita como esta. Pla, pla, pla. Eso es cada uno de los pares de puntos de la tabla anterior. ¿Se entiende? Hacemos uno menos especificidad porque la escala es un poco contraria a sensibilidad. ¿Vale? Para... Pues eso de ahí se llama curva ROC. Así es. ¿Habéis escuchado hablar del AUC o la curva ROC? Área bajo la curva ROC. Así es como se calcula. Ahora, una vez que ya tengo la curva dibujada, considero que todo el cuadrado vale 1 y calculo el área roja. Calculo el área roja. Vamos a suponer, creo que habrá algún valor por ahí. No, no tengo ningún valor. Vamos a suponer que es 0,78. ¿Qué significa? El modelo tiene un AUC de 0,78. ¿Qué significa? Lo voy a repetir dos veces y ahora pongo la diapositiva. ¿Vale? De las presencias de evaluación que yo tengo y de las ausencias de evaluación que yo tengo, cojo dos al azar. AUC es la probabilidad de que la presencia tenga un valor de idoneidad más alto que la ausencia. Tenemos las presencias de evaluación con sus valores de idoneidad asociados. Las ausencias de evaluación con sus valores de idoneidad asociados. Las barajo. Cojo una de cada al azar. AUC es la probabilidad de que la presencia tenga un valor de idoneidad más alto que la ausencia. Si yo hago este barajo 100 veces y saco el 75% de las veces, la presencia va a tener un valor de idoneidad más alto que la ausencia, que es lo lógico. ¿Vale? Eso es una medida de la capacidad de discriminación del modelo. La capacidad para discriminar entre presencias y ausencias. En la siguiente diapo, ¿vale? Viene ahí la descripción para que la tengáis escrita. Y justo lo que os estaba diciendo. ¿Se entiende cómo se calcula? ¿Vale? Nosotros no tenemos que hacer estas operaciones. Pero sí. ¿Quiénes han leído alguna vez AUC igual a 0,70 y no entendían muy bien de dónde venía aquello? Sí, ¿verdad? Porque es que nunca te lo explican. Nunca te explico. Para yo aprender cómo se calculaba el AUC, tuve que coger un código en Fortran de Niklaus Zimmerman, traducirlo hasta que por fin entendí cómo eran todos los pasos para calcular AUC. Pero uno es un poco cabezón y le gusta entender las cosas. No hace falta que hagáis eso. Por eso lo tenéis ahí. Esta es la forma de finalmente calcular ese área bajo la curva. Y esa es la medida de discriminación del modelo que más se utiliza. ¿Qué pasa? ¿Tenemos ausencias de verdad nosotros normalmente para trabajar? No, ¿verdad? Todo este caso del que yo estaba hablando es cuando tenemos ausencias que no hemos usado para calcular el modelo. En nuestro ejercicio las tenemos. ¿Vale? En nuestro ejercicio vamos a aplicar lo que acabamos de ver. Pero si en casa, en vuestro trabajo, no tenéis ausencias, la matriz de confusión cambia. ¿Por qué? Ya no tenéis ausencias reales. Tenéis puntos generados al azar. Eso es lo que hace Maxent. Maxent hace exactamente esto. Ya no puedes calcular errores en las ausencias. El único error posible es que el modelo genere una ausencia donde tú tienes presencia. Ese es el único error que puedes considerar. Y básicamente lo que haces es utilizar puntos aleatorios en lugar de ausencias para calcular el AUC. Pero eso ya no es la probabilidad de que una presencia tenga un valor más alto que una ausencia, sino la probabilidad de que una presencia tenga un valor más alto de cualquier punto de todo el territorio cogido al azar. ¿Vale? Y eso no es lo mismo. Dime, dime. Que te vea ahí. No, claro. Es que estaba pensando. Entonces, cuando Maxent coge un punto al azar, coge algo proporcional. O sea, si por ejemplo tiene 100 píxeles en tu extensión y tiene puestos presenciales, ¿Puedes tener que coger un número proporcional? No, no necesitas un número proporcional para calcular AUCs. Pero me entiendes por qué es que tendrías que coger un montón de ausencias. De hecho, las coge del background. Maxent, el AUC lo calcula con el background. No te genera al azar dos ausencias y las compara. Porque tú no necesitas eso para calcular el AUC. Necesitas valores de sensibilidad y especificidad. Y calculas la especificidad con puntos aleatorios en vez de con ausencias. Sin más. La diferencia es que, vamos a suponer, y esto nos lleva a algo muy importante, que cuando la gente escribe artículos lo hace mal, again and again and again. Vale, yo tengo este área de trabajo. Y este área de distribución. Imaginar que es un gradiente. Y tengo el mismo área de trabajo. O sea, no el mismo área de trabajo. En realidad, tendríamos... Este recuadro es este. Y tenemos la misma distribución. ¿Vale? Simplemente aquí tengo una extensión más grande para estudiar y aquí una más pequeña. Cuanto más lejos me voy, lo más probable es que la idoneidad del hábitat sea más y más y más baja. ¿Vale? Y ahora vamos a pensar en que, en lugar de ausencias, estamos usando puntos aleatorios para calcular AUC. Cojo una presencia y cojo un punto aleatorio. Y calculo cuál es... Y hago mi curva de AUC. Ahora, antes de que enseñaros más diapositivas, quiero que penséis un poco. Si el AUC con puntos aleatorios me está calculando la probabilidad de que un punto de presencia tenga un valor de idoneidad más alto que un punto cualquiera del territorio, ¿cuál de los dos modelos va a tener un AUC más alto? Siendo la misma especie, siendo el mismo modelo. Claro, y la probabilidad de coger celdas con idoneidades más bajas es más alta. Y eso, entonces, ¿qué está diciendo AUC? ¿Que el modelo es malo o bueno? ¿O que la relación entre el área ocupada por la especie y el área de estudio está muy desbalanceada? Vale, pues eso es lo que te dice el AUC de Maxent. Nothing. Claro, por eso te preguntaba si realmente era proporcional a la extensión total de tu área de trabajo, el número de... Sí, sí, o sea, Maxent coge todo el background que tú tengas. Entonces, sí, sí, es proporcional al área de trabajo. Igual no nos estamos entendiendo bien, pero la cuestión es esa. ¿Vale? Que cuando calculamos AUC con números aleatorios en lugar de con ausencias, el AUC ya no está midiendo como de bueno es el modelo. Está midiendo la proporción entre esto y esto. ¿Vale? Sin más. Por eso el AUC de Maxent no sirve de nada. Y verás 1500 artículos. Mi AUC es 0,97. ¿Vale? Y mi talla de pantalón es la 37, ¿sabes? Tienen el mismo valor. Igual tiene más valor lo de la talla del pantalón. ¿Vale? ¿Entendéis lo que os digo? Y es así. Aún así os vais a encontrar revisores que os van a pedir que reportéis el AUC de Maxent. Porque, bueno, hay de todo en la viña del señor. ¿Vale? Pero lo cierto es que no tiene mucho sentido usarlo. Este artículo de Jorge Lobo es de obligada lectura para entender sobre evaluación de modelos. Y este artículo habla de los problemas que tiene AUC. Que entre otros, importante, pondera por igual errores de comisión y omisión. ¿Vale? El segundo punto. A veces, igual no nos interesa que los errores se ponderen exactamente igual. Depende un poco de lo delicada que sea la especie desde el punto de vista de la conservación. ¿Sí o no? A veces me interesa si la especie está en muy malas condiciones. Me interesa proteger un poco más de hábitat. ¿Vale? Entonces, sería ideal poder modificar un poco cómo se ponderan los errores de comisión y omisión del modelo. AUC no lo hace. Después, el AUC calculado bien. Calculado con ausencia. Es como estamos hablando. El AUC es un único valor promedio para todo el modelo. Pero no te dice si en algunos sitios el modelo es mejor que otro. Cuando lo más seguro es que el modelo esté funcionando mejor en unos sitios que en otros. ¿Vale? Casi seguro. Cuando trabajamos con estos AUCs con puntos aleatorios en lugar de con ausencia, vamos a ese problemita que he dibujado yo. Que el AUC depende de la extensión del área de trabajo. Y por tanto, no puede usarse para comparar modelos de distintas especies y distintas áreas de trabajo. He hecho mi modelo de este animal. Me sale 0,97. Ay, el mío es 0,84. El mío es mejor que el tuyo. No. ¿Vale? No sirve para eso. Tengo por aquí... Vale. Para lo que sí sirve... A ver, el AUC calculado con ausencia sirve siempre. El AUC calculado con puntos aleatorios solo sirve para saber de un conjunto de modelos hechos para la misma especie y el mismo área de trabajo, saber cuál de ellos se ajusta mejor a los datos de presencia. ¿Vale? Por eso es legítimo usar el AUC calculado con puntos aleatorios. Ahí sí te va a dar el modelo con mejor ajuste a los datos de presencia, ¿vale? Ese es el único ámbito en el que el AUC calculado con puntos aleatorios sirve. Es decir, si hacéis varios modelos de AUC con distintos parámetros podéis usar el valor de AUC de Maxen para comparar los modelos entre sí y escoger el de AUC más alto. Pero nunca uséis el valor de AUC de Maxen para compararlo con el AUC de cualquier otra cosa. ¿Qué formas hay de evaluar un modelo? Porque hasta ahora hemos estado hablando... Me guardo unas presencias, me guardo unas ausencias, que es lo que vamos a hacer nosotros. Con eso calculas AUC una sola vez. ¿Vale? Estamos aquí. Tenemos unos datos independientes. Con esos datos independientes calculo AUC y ese es el AUC que reporto. Pero ¿y si al escoger esos datos había algún sesgo a la hora de elegirlos? Porque a lo mejor yo he sacado 129 presencias y 129 ausencias. Con ellas voy a calcular AUC. Si yo repito el muestreo de nuevo y saco otras presencias y otras ausencias y calculo AUC con esas, el AUC me va a salir un poco distinto. Y así sucesivamente. Es decir, no hay un único valor de AUC posible que yo pueda calcular, sino varios. Aquí lo vamos a hacer de esta forma por simplificar. Lo ideal es hacer bootstrap. Saco datos, calibro modelo, evalúo, guardo el AUC. Saco datos, calibro modelo, evalúo, guardo el AUC. 30, 40, 50 veces. Y al final sacar un promedio de valores de AUC que se basa en muchas permutaciones espaciales de los puntos de presencia y ausencia. ¿Vale? Sería simplemente la evaluación que nosotros vamos a hacer, repetirla varias veces, haciendo el muestreo aleatorio varias veces. Es así de sencillo. Y promediando el valor de AUC. ¿Se entiende? ¿Vale? Porque a veces resulta que tú estás trabajando con un dataset para hacer tu modelo y tienes otro completamente independiente. Cogido por otra entidad, otra gente, en otro año. Ahí no merece la pena hacer un bootstrap. Tengo datos que son independientes de esto. Los uso ya directamente. Pero cuando no tengo datos independientes, barajo los míos haciendo bootstrap una y otra vez para calcular un promedio de AUC. ¿Vale? Como nosotros estamos en el caso de que tenemos una muestra independiente, vamos a suponerlo. Tenemos presencias y ausencias que no se han usado para calibrar ninguno de los modelos. Hemos hecho varios modelos, ¿no? Nueve en total, me parece. Y tenemos, os acordáis que lo hicimos, un fichero con presencias y ausencias de evaluación. Tenemos solo las coordenadas y tenemos si son una presencia o si son una ausencia. Y os recuerdo que ninguno de esos puntos se ha usado para hacer los modelos. ¿Vale? ¿Ya tenemos lo que necesitamos para hacer calcular el AUC de cada uno de los modelos? ¿Sí? Casi, nos quedan unos pasitos, pero tenemos los modelos, tenemos los puntos. Vamos a evaluar primero un único modelo para que veáis cómo se hace. Y luego ya hacemos un loop para evaluarlos todos de una vez. ¿Vale? Elijo un modelo al azar. He elegido este de aquí, el GAM Background. Y lo guardo en un raster aparte. Ahora necesito saber los valores sobre el modelo de las presencias de evaluación y los valores sobre el modelo de las ausencias de evaluación. Lo hago por separado, ¿vale? Y guardo. Perdón. Presencia, ausencia, evaluación, valores. Sí. A esta columna voy a sacar los valores de idoneidad del hábitat para todas las presencias y todas las ausencias de evaluación. No sé, G. Ahí va. ¿Sí o no? Ta, ta, ta. Vale. Y ahora quiero separar los valores de idoneidad de las presencias por un lado y los valores de idoneidad de las ausencias por otro. Porque ya para calcular la evaluación solo necesito los valores de idoneidad. Ya no necesito coordenadas ni nada parecido. Saco aquí. Y saco aquí. Vale. Tengo por un lado... Estas son las dos series de datos únicas que me hacen falta a mí para evaluar los modelos. ¿Vale? Son los valores de idoneidad de cada uno de los puntos de presencia y de ausencias separados en dos vectores. Bajo un poquito. Dismo trae una función que se llama evaluate. Que sirve para calcular medidas de evaluación de modelos. Tendríais que leeros la ayuda de evaluate para ver que hay muchas formas de meterle los datos. Esta es la más sencilla de todas. Solo un vector con los valores de idoneidad de las presencias en P de presencia y otro vector con los valores de idoneidad de las ausencias en A. Y ya con eso él es capaz de calcularnos el valor de AUC. En este caso 0,77. Los valores de AUC, se me ha olvidado decirlo, van de 0 a 1. Pero cualquier cosa cercana a 0,5 si la probabilidad de que el modelo le dé a las presencias o las ausencias, o sea, si la probabilidad de que el modelo le esté dando a una presencia más probabilidad que a una ausencia 0,5 es como tirar una moneda. ¿Vale? Entonces, los valores deben ser más altos de 0,5. Cosas aceptadas empiezan en 0,65, 0,7. Cuando trabajamos con ausencias de verdad. Y podemos también hacer un plot de los valores de evaluación. Tal que así. Tenemos esto de aquí es idoneidad del hábitat. Esto de aquí es probabilidad de encontrar o una presencia o una ausencia en cada valor de idoneidad del hábitat. En azul, ausencias. En rojo, presencias. Es decir, cuanto más hacia acá esté la roja y cuanto más hacia allá esté la azul, mejor es la capacidad del modelo para separar presencias de ausencias. ¿Vale? Esto es simplemente un box plot de lo mismo. En rojo las presencias, en azul las ausencias y aquí la idoneidad del hábitat. Cuanto más separadas estén ambas distribuciones, mejor. Y esto de aquí ya es el plot de la curva ROC. Cada puntito es un umbral que la función evaluada ha ido cogiendo para calcular la especificidad y la sensibilidad. O sea, que este plot puede acompañar a la evaluación que estoy haciendo de un modelo. ¿Se entiende cómo va? ¿Cuál es el objetivo de un modelo? ¿Separar bien presencias de ausencias? Y eso es lo que estamos midiendo. ¿Cómo de bien las separa? Con un único valor, con los inconvenientes que eso tenga. Pero podemos hacerlo, ¿vale? 0,77 no está mal. ¿Vale? 0,77 no está mal. Y ahora una cosita más que es simplemente el objeto resultante de una evaluación tiene su propia estructura con un montón de cosas dentro y tiene slots como aprendimos el otro día. ¿Vale? Luego a veces necesitaremos cosas que hay ahí dentro y se pueden sacar como de cualquier otro objeto. Pero ahora mismo no vamos a profundizar en ello. Ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto mismo para todos los modelos que hemos hecho que son 9 más el ensamblado. El ensamblado está también guardado en el disco duro. ¿Vale? Luego vamos a evaluarlos todos. Vamos a hacer un bucle que diga coge el primer modelo saca los valores de las presencias y la ausencia de evaluación mételos a Evaluate. Sácame el valor de AUC y guárdamelo en una tabla al lado del nombre del modelo. Segundo modelo repite la historia y así sucesivamente y al final el código coge la tabla y la ordena de forma que nos pone arriba del todo el modelo con el AUC más alto el segundo el tercero el cuarto y el quinto. Y estas cosas si las haces a mano son un rollo el código pues un bucle y hasta aquí hasta la línea 530 vale desde la línea 475 hasta la 530 seleccionáis corréis y el código está haciendo lo mismo que hemos hecho con un solo modelo lo está haciendo con todo la única diferencia es que hay una tabla un data frame en blanco que aprendimos a crearlo el otro día al que le va metiendo nombre del modelo valor de AUC nombre del modelo valor de AUC y ahí tenemos la tabla vale entonces ese código lo miráis con mucho detalle porque son cosas que ya sabéis que hemos visto en el resto del código y si tenéis dudas me escribís y os cuento vale pero no merece la pena que vayamos línea por línea ahora lo importante aquí es que tenéis un trozo de código que os permite analizar muchos modelos en un momentito y que tenemos vamos a fijarnos en la columna de valores de AUC tenemos un modelo con un AUC de 0,89 que es de random forest y pseudo ausencias el ensamblado se ha quedado segundo luego en este caso el random forest de pseudo ausencias se nos queda más cerquita de la solución óptima que el ensamblado como os dije que podía ocurrir vale el ensamblado no tiene por qué ser siempre la mejor solución curiosamente el GAN de ausencias ha sacado la tercera plaza yo no me la hubiera jugado a eso y el primer y el GLM con background ponderado ha sacado el peor valor de AUC vamos a discutir este resultado ¿vale? porque tiene sentido discutirlo y está un poco relacionado con la complejidad de cada uno de los algoritmos que hemos visto con el objetivo de cada uno de ellos con cómo se calibran random forest y GAN son herramientas que analizan un patrón o sea no hacen nada que tú les digas ellas lo analizan perfectamente y ese es el patrón que estamos analizando con nuestro GLM nosotros hemos asumido cosas que la distribución de las variables sigue un polinomio de segundo grado que para algunas variables probablemente no es cierto y además GLM no es capaz de adaptarse a pequeños cambios en los datos eso lo penaliza en cuanto a AUC no podéis usar un GLM esperando que os saque un modelo con un AUC más alto que un random forest casi nunca ¿vale? ¿por qué? porque random forest y GAN son algoritmos hechos para predecir están hechos para decir y van a predecir mejor casi por sistema casi por sistema GLM nos aporta otras ventajas diferentes poder testar hipótesis poder ver con qué interacciones queremos trabajar poder controlar cuál es la forma de las curvas ¿vale? entonces son cosas completamente distintas si tú evaluas si tu objetivo es predecir y solo predecir ve adelante con random forest si tu objetivo es testar hipótesis ve adelante con GLM crea muchas hipótesis alternativas haz los modelos y evalúalas y dentro de esos dos extremos hay un gradiente intermedio yo personalmente utilizo GLM para crear y testar hipótesis random forest para predecir y para entender cuáles son las variables más importantes trabajando en mi sistema pero a la hora de proyectar y luego bueno no lo vamos a ver pero a la hora de proyectar vamos a hablar de la proyección ahora ¿vale? pero se entiende por qué hay una diferencia muy muy grande de AUC entre uno y otro ¿sí? eso implica que random forest es mejor prediciendo o sea discriminando entre presencias y ausencias pero de hecho random forest no está basado en árboles de regresión y clasificación y no es ese su trabajo separar y separar y separar y sin embargo la diferencia para explicar estos valores de AUC ¿vale? esto voy a dibujar una curva de respuesta de GLM y de random forest la de GLM siempre debe seguir o una forma sigmoidal o una forma ¿vale? o algo así esas son las posibilidades que hemos manejado con todas sus variaciones y la de random forest es que puede ser así tal cual ¿vale? vamos a comparar esta con la verde como la verde tiene que seguir la restricción le va a estar dando valores de idoneidad altos a sitios que realmente no la tienen solo por esa restricción cuando random forest de repente puede hacer plaf aquí ya no le doy valores de idoneidad esa diferencia de flexibilidad penaliza a GLM frente a random forest por eso a la hora de discriminar presencia y ausencia random forest es mejor pero ¿qué es más importante para vosotros? una capacidad predictiva alta o cubrir un propósito depende del trabajo que estéis haciendo depende si estás aprendiendo algo nuevo sobre la distribución de una especie que no conocéis bien yo le veo más valor a trabajar con GLM y buscar hipótesis y entender bien cuáles son las variables que mejor explican esa distribución si vuestro objetivo es me han dado una base de datos de flora tengo que generar 500 modelos que predigan bien la distribución de la especie para diseñar muestreos pues probablemente vais mejor con random forest en ese ámbito ¿me explico? ¿alguna duda sobre esto? si eso es otra es otra de las medidas de evaluación que da Evaluate se llama Point Visarial Correlation y en realidad si la vez está muy correlacionada con AUCEA así que tampoco aporta nada está ahí como una forma para que si a la hora de evaluar queréis sacar más indicadores en el código veáis como hacerlo ¿vale? pero eso ni siquiera he hablado de ello nos hemos centrado en AUCE que es el que más se utiliza para evaluar modelos ¿se entiende bien la historia de la evaluación?